Acordeones 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 En el gobierno americano, desgiro brava a la muerte, se equivocó el mexicano, y le hicieron un desorden, y aunque él se encuentre en el cielo, todavía se le esconde. Avioneta, sesna blanca, cóndor, cuello dorado, fruta de la julia quince, los extraño en todos lados, y así va a pasar el tiempo, su recuerdo lo he borrado. Rancho del Guamuchilito, desde el cielo yo te veo, cuídame los anjuditas, esa gente que más quiero, prendan muchas veladoras, que me alumbren hasta el cielo. Rancho del Guamuchilito.